Esta es nuestra imagen del día. En reiteradas ocasiones en las noticias hemos llamado la atención sobre la falta de colaboración de las entidades bancarias en Barranquilla, en lo correspondiente a la seguridad de sus clientes. Nuestra última observación sobre el tema fue el 29 de marzo del presente año, cuando manifestamos, a raíz de los frecuentes casos de fleteo, que en las entidades bancarias, pese a las grandes utilidades que obtienen anualmente, no se presta una adecuada seguridad a los usuarios. El tema vuelve hoy a las noticias, ante la nueva oleada de asaltos, atracos y fleteos que demuestran la realidad incuestionable de una delincuencia incontrolada que ha dejado ya varios muertos en Barranquilla. Ante ese grave problema de inseguridad, los bancos y las autoridades le deben respuestas contundentes a la ciudadanía.